Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Queremos comenzar como lo hacemos todos los domingos, presentando un balance de un tema que es muy importante y que está relacionado con el tema que queremos desarrollar hoy, que es nuestra operación Lupa con la misión vivienda. Ustedes saben que el gobierno para este año 2014 se comprometió a construir 400.000 nuevas viviendas. Si esa meta se hubiera cumplido, hoy que estamos ya en el mes de octubre, finalizando el mes de octubre, eso significa que para el día de hoy deberían haber sido construidas y entregadas 327.000 nuevas viviendas. Sin embargo, el propio gobierno admite que está totalmente rezagado en la construcción de viviendas y según ellos se han construido apenas 83.000. Es decir, que es ni siquiera casi que la cuarta parte de lo que debería haber sido construido hasta la fecha de hoy. Sin embargo, para la operación Lupa de Primero de Justicia, que toda la semana, en todas las parroquias, en todos los municipios de Venezuela, se le hace seguimiento a la construcción de viviendas, de la misión vivienda en Venezuela, la cifra es apenas de 32.000. Ustedes verán que es apenas el 10% de lo que debería haber sido construido y entregado al día de hoy. La misión vivienda lamentablemente está paralizada y en nombre de millones de venezolanos que están a la espera de tener su vivienda, nosotros seguimos haciendo esta contraloría social. Y eso explica por qué todavía a estas alturas, en el año 2014, hay todavía miles de miles de familias viviendo en refugio damnificado como animales desde el año 2010. Gente que está todavía viviendo sin la más mínima calidad de vida ni condiciones, mientras el gobierno no sabemos qué ha hecho con la plata la misión vivienda, ni ha cumplido con las metas de la misión vivienda. Quien paga los platos rotos, quien paga esa corrupción, es lamentablemente nuestro pueblo. El día de hoy queremos también tener como tema principal un tema que está relacionado. Es un tema que presenta verdaderamente el contraste, los dos caminos, las dos maneras distintas de ver entre nosotros en Primero Justicia y el gobierno lo que significa el progreso y el futuro de todos los venezolanos. Tiene que ver con el tema fundamental del progreso y la propiedad. Explicarles a todos ustedes cómo nosotros creemos que la gran revolución en Venezuela es democratizar la propiedad, es lograr que todos los venezolanos, sobre todo los venezolanos que tienen más necesidad, los venezolanos más pobres, sean dueños, tengan propiedad. El gran drama venezolano es que tenemos un gobierno que es rico, que es dueño de todo y un pueblo que es dueño de nada. Esa es la realidad ahora. Nosotros lo que estamos proponiendo es un mecanismo que lo hemos hecho en la realidad, no es una promesa, no es un sueño, es una realidad que hemos llevado desde nuestro gobierno para hacer que los venezolanos sean dueños. Y es lo que significa darle el título de propiedad a todas las personas que viven en nuestros barrios. Fíjense ustedes, esto no es un problema pequeño. En el caso venezolano, la mitad de todos los venezolanos, la mitad de 30 millones de venezolanos, viven en barrios. Esa es la realidad de nuestro pueblo hoy. Viven exactamente en 3.650 barrios. Así vive la mitad del pueblo venezolano. Estos venezolanos significan 2 millones de familias que viven en nuestros barrios y que viven de manera precaria. Son dueños quizás de los ladrillos, de los bloques, son dueños de la puerta, son dueños de las rejas, pero no son dueños de lo más importante, no son dueños de la tierra, no son dueños de la tierra sobre la cual está construida su casa. Y al no ser dueños de la tierra, no pueden venderla al precio justo que merecen, no pueden pedir un préstamo para poder tener de repente un negocio, una microempresa o una bodega. Y lo que es peor, al no ser dueño de las tierras, no le pueden dejar en herencia el esfuerzo de su trabajo a sus hijos. En el año 2009 se discutió en la Asamblea Nacional una ley sobre regularización de las tierras urbanas y Primero Justicia metió al mismo tiempo otra ley. Habían dos leyes, la ley del gobierno y la ley de Primero Justicia. La ley de Primero Justicia lo que buscaba era darle la propiedad a las tierras en nuestros barrios, a la familia que está viviendo sobre esa tierra. La ley del gobierno lo único que hacía era convertir a la persona que vive en nuestros barrios simplemente en un pisatario, en una persona que está viviendo allí sin ser dueño de la tierra. Incluso, en el caso de la misión vivienda que hablábamos antes, cuando el gobierno te da una casa o un apartamento de la misión vivienda, no te da la propiedad de la casa. Simplemente te conviertes en un ocupante de la casa, en un pisatario de la casa, pero no en dueño ni de la tierra, ni del apartamento, ni de la casa. Ustedes al final lo que ven es que están simplemente dominando y controlando a esa familia. Porque si tú no eres dueño de la casa, tú no tienes la posibilidad de echar raíces y construir un futuro. De manera que para nosotros la decisión es radical. La ley de barrios que propone Primero Justicia lo que busca es que la familia venezolana, que esas dos millones de familias venezolanas, que esa mitad de venezolanos que viven en nuestros barrios, sean dueños de la tierra y puedan dársela en herencia a sus hijos, y puedan pedir prestado o puedan venderla al precio que corresponde. Fíjense ustedes, nosotros no estamos hablando en este caso, como les decía antes, de una promesa o de un sueño. Desde la alcaldía de Baruta, cuando Enrique Capriles fue alcalde de Baruta, se hizo un proceso masivo de darle la titularidad a los distintos barrios en Baruta, como por ejemplo La Palomera. Desde la gobernación de Miranda se ha hecho también el mismo esfuerzo de darle la titularidad en distintos barrios a las familias que viven en esos barrios. Y hoy por hoy, en la alcaldía de Sucre, aquí en Petare, Carlos Ocariz comenzó un proceso con la aprobación de una ordenanza que le da a las familias de Sucre el derecho a ser dueños de la tierra donde está construida su casa. Eso para nosotros es la gran revolución. El gobierno tiene esta pelea y esta guerra contra el gobernador de Miranda y el alcalde de Sucre, precisamente porque están dándole a la gente la potencia, la fuerza, de lo que significa ser dueños de la tierra. Imagínense ustedes el cambio que significa que dos millones de familias venezolanas que hoy viven sobre tierra de nadie, pasen a vivir sobre tierra que sea de ellos y que puedan ser dueños de esa tierra para poder transformarla, para poder echar raíces, para poder darle en herencia a sus hijos, para poder tener préstamos en el banco, para poder tener la posibilidad de venderla a un precio justo. Eso, ese progreso, ese derecho de echar para adelante es lo que nosotros creemos en Primero Justicia y pensamos que es el gran cambio que se puede dar en Venezuela cuando dentro de pocos meses tengamos la oportunidad de elegir una nueva Asamblea Nacional y podamos con esa nueva mayoría hacer que las nuevas leyes le den poder al pueblo y no poder al gobierno, como es el caso de esta discusión que tuvimos con el problema de la tierra en el cual el gobierno se convirtió en el dueño de todas las tierras mientras que nosotros abanderamos la idea de que la gente sea la dueña de la tierra en la cual vive. Eso para nosotros es la verdadera revolución de la justicia y ustedes, dentro de pocos meses, van a tener la oportunidad de ejercer con el voto un cambio fundamental en Venezuela, darle en pocos meses una nueva mayoría en la Asamblea Nacional a todos los venezolanos.